Bueno señores, uno de los reclusos que se había fugado del centro penitenciario de El Pinito en La Vega fue capturado. En una cañada fue encontrado este preso que se fugó el Viernes Santo de la cárcel El Pinito allá en La Vega. Las autoridades penitenciarias informaron que fue reapresado un recluso que escapó el Viernes Santo al saltar uno de los muros y evitar los alambres de púas en el patio del centro correcional y rehabilitación El Pinito en La Vega. El interno identificado como Juan Carlos Santos Paredes acusado de homicidio apresado aprovechó un momento en que se hacía recuento pasada las 7.20 de la noche para evadirse de la seguridad y salir del módulo hacia el patio según informó la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales. En la huida los agentes de las torres de seguridad realizaron varios disparos disuasivos que Santo Paredes ignoró logrando saltar al otro lado. Pasadas unas horas el subdirector de seguridad del recinto y los agentes de las unidades especiales lo encontraron en una cañada cercana mientras varias patrullas de la Policía Nacional realizaban operativos en los alrededores. Entonces reapresaron ese recluso que pudo escaparse que pudo salir que pudo saltar la verga en ese recinto penitenciario del Pinito. Señores, se está viendo de todo en este país. Seguimos con más del contenido de este espacio en política.